Hay peleadores que no les dan chance, enfrentando a un tipo de estilo de peleador como Amir Khan contra Canelo, mucha gente está diciendo que Canelo está muy grande para él, muy fuerte. Yo puedo decir lo mismo, lo noqueó García, el Canelo está mucho más fuerte que García. ¿Usted qué piensa de esa pelea? Pues de esa pelea, pues que se la están poniendo a Canelo, se la están poniendo fácil ahí. El Amir Khan es bueno, sí, pero no está para toparlo con él. Primero, la fortaleza que tiene. Tiene que aguantar todos los ramos boxeándolo y no dejarse pegar, porque en cuanto a que él lo toque o a que él se para, lo puede no querer también. Si usted fuera entrenador de Amir Khan, ¿usted le diera el consejo de que tomara esta pelea o fuera otro diferente ramo? No, como yo queriendo que gane el mismo, jamás. ¿Usted cree que esta pelea es un error en la parte de Amir Khan? Para mí, para mí sí. La verdad, la verdad, es bueno como te digo, es muy bueno. Yo no digo que es malo, pero hay que ver la fortaleza con la inteligencia. Si le boxea todos los rounds con inteligencia y le está ganando por 3, 4 golpes en cada round, usted las lleva al Amir Khan. Pero para eso está cabrón, porque también el otro puede meterle presión y cuando menos acuerde lo van a poner también. ¿Cómo ve usted Canelo pidiendo el pesaje de 155 libras para pelear por su campeonato de middleweight, que es a la 160, mucha gente lo está criticando sobre eso? Como Golovkin, Golovkin dice que Canelo no es serio, que está loco por decidir pedir ese peso, 155 para pelear por el middleweight a la 160. Bueno, pues puede ser, puede ser, pero te digo, hasta que no se enfrentan por peleadores, porque todos podemos hablar, dar opiniones, pero la verdad, para poder dar opiniones exactas, mejor hay que esperar la pelea y después ya puede decir uno por qué y por qué pasó. Es más удобes poder usar el que solo te están pidiendo la violencia. So, there you have it, another great video por ES News, por esnewsreporting.com, I'm procure beliesecback, reporting, and you can follow me on Twitter, at secback, and you can follow me on Instagram, at elisecback.